Y la peor masacre en la historia de Bogotá se ejecutó el 4 de diciembre de 1986. ¿Qué sucedió? El excombatiente de Vietnam, Campo Elías Delgado, asesinó a 29 personas en el restaurante Pozzetto. El hombre fue abatido por la policía. Desde entonces, algunos empleados del establecimiento dicen que sienten como si su espíritu se hubiera quedado. Campo Elías Delgado, veterano de la guerra de Vietnam, le disparó a los clientes de este prestigioso restaurante. Resultado, 29 víctimas mortales. Pensaba ahí en el baño de las damas y de ahí a escuchar los disparos y la gente que se quejaba. Ese día creyeron que era el final de la historia de Pozzetto. Duró ocho días cerrados, mientras se arregló todo lo que se dañó, cortinas, mesas, y toda la cuestión. Desde ese momento, el restaurante no se apagó. Por el contrario, tomó una nueva vida. Y los niños, y eso, ay, yo quiero conocer al restaurante y quiero conocer al mesero que atendió a Satanás. El mesero que supuestamente atendió a Satanás era yo. Lo que no sabían los trabajadores del lugar es que el día de la masacre comenzó una nueva historia para esta casa ubicada en el oriente de la capital. Aquí asustan frecuentemente. Está uno distraído haciendo su trabajo normal y escucha susurros al oído o que lo llamen por el nombre. Que le digan, por ejemplo, en mi caso, Henry, así muy pasito. Esta casa fue vendida a una constructora que pretende demolerla para levantar una torre de apartamentos. Según los meseros, las almas de las víctimas y el hálito en pena de su victimario tendrán ahora un nuevo lugar para habitar. Aseguran que un espectro, aparentemente el ser etéreo de Campo Elías, suele manifestarse en corredores y en el baño donde se siente como si se lavara las manos. Hasta mayo seguirán abiertas las puertas de esta casa para atender a sus comensales. Por ahora empacan toda la ornamentación porque dicen que hasta de pronto, uno que otro espíritu se anima para mudarse al nuevo hogar. A veces yo iba a oscuras arriba y llegaba a bajar a oscuras y no hacían así en el hombre. Así es el alma de Campo Elías que está por ahí. Yo estaba preparando un capuchino y se vio una mano que movió un pocillo. Aquí no hay hora exacta para el momento del piano. Tampoco para que suenen las suyas. Siempre, siempre se escuchan las puertas de las neveras que hay en la cocina del cuarto frío. Se escucha que se abren y se cierran. Para muchos de ellos Campo Elías se ha convertido en el vigilante del lugar y por eso ya no sienten miedo. Nos da asusto pero ya uno se acostumbra. Se acostumbra.